Muchas gracias, son ustedes muy amables, gracias por tanto conmigo, gracias por ese cariño de mi barrio, muchas gracias, las palmas para ustedes. Gracias a ustedes, la verdad que me siento muy emocionado y honrado de estar aquí, en esta maravillosa tierra que me vio crecer y que me vio nacer, y la verdad me siento muy contento, y se me hincha el pecho a verlos a todos ustedes, gracias por ese cariño de mi barrio, que les agradezco mucho, nos vemos. Gracias. 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 Mi culpa no puede empezar.